... Pues buenas tardes, dar la gracia con asistencia al gobernante naval de Alicante, a nuestro delegado de Alicante, a nuestro presidente de la Asamblea de Madrid y si sigo nombrando gente, partidos políticos y amigos de la Asamblea, pues no dejaría hablar a Luis, que es el que es realmente importante que tiene. Esta tarde en la Asamblea, como saben todos ustedes, se está celebrando, ya hemos instaurado una semana de celebraciones que anualmente hacemos para conmemorar el fallecimiento de Jorge Juan y Santa Filia, nuestro fundador, en 1755, ya hace muchísimos años. La Asamblea Cristosa Literaria lo que pretende siempre es divulgar la figura de Jorge Juan como científico, como marino y como español que ha aportado a la nación multitud de ventajas y de conocimientos y de aplicaciones que trajo de sus viajes a Inglaterra, de sus viajes al Ecuador. En definitiva, es un personaje que no está reconocido a la altura o a la par de lo que realmente hizo, por yo creo que, por toda la sociedad española, la que disfrutamos hoy en día. Para hacer esa conmemoración, nosotros cada año pretendemos tener una personalidad de un rango muy elevado en el conocimiento de Jorge Juan, de su tiempo, de la ciencia o de la revelación. Y en este caso, pues hemos pensado en Don Luis Moyá, Don Luis Moyá lo conocimos, gracias a Gustavo, en una conferencia en la Casa del Mar de Alicante, Casa Mediterránea, Casa Mediterránea de Alicante. Y amablemente aceptó nuestra invitación porque cuando escuchamos su conferencia quedamos muy, muy rápidamente sorprendidos del conocimiento y de la erudicción que Luis tiene para mostrar cosas que son interesantísimas. Luis Moyá, les voy a leer un poquito, creo que es bastante intensa su currículum, Luis Moyá es capitán de navío de la Armada Española, donde ingresó en 1975. Es especialista en comunicaciones navales, así como diplomado de Estado Mayor y relaciones con los medios de comunicación. Como piloto naval, ha estado destinado en la base naval de Rota, en Cádiz, donde estaba Jorge Juan, a bordo de los portaaviones de Edalo y Príncipe de Asturias. Fue profesor en el buque Escuela Juan Sebastián El Can, comandante del patrullero Cormorán y del buque de buceadores Poseidón. En sus últimos años en activo estuvo destinado al servicio de la OTAN en Italia, Francia y Holanda. Actualmente está en situación de reserva y es el director del Colegio Mayor Universitario, Jorge Juan, en Madrid. Su actividad literaria está orientada a la narrativa de ficción militar y como colaborador habitual de la Revista General de la Marina y otras revistas de temas militares marineros. Es también un conferenciante habitual sobre temas marineros y ha sido colaborador de programas de radio y televisión. Entre sus obras cabría destacar El Veneno del Escorpión, de 2004, Soldado de Nieve, en 2005, La Tumba de Tautira, en 2006, La Séptima Ola, en 2008, Perdidos en la Memoria, en 2010, La Isla Más Pequeña del Mar, en 2012, Pólvora Mojada, en 2013, En el Nombre del Mar, en 2013, El Cebo, en 2015, La Flota de las Especias, en 2017, El Almirante, en 2018, y Eso no estaba en mi libro de historia de la navegación, en 2019. Como ven, ustedes, Luis Mojada es un prolífico escritor y, por lo tanto, un gran conocedor, como hemos dicho, de los temas militares marineros. Por lo tanto, ya vamos a tener la oportunidad de escucharle y, sin nada más, les dejo con uno a todos ustedes con él. Y que disfruten de la conferencia, en homenaje a nuestro cine Jorge Juan. Y recordarles que mañana haremos una misa en su fracto de su alma, a las 8 de la tarde, en la mesa cantada, y después una ofrenda floral en la que van a participar multitud de instituciones locales y provinciales, incluso las provinciales, que van a venir a acompañarnos locales, pensamos que es un homenaje suficiente para el Jorge Juan. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se me escucha así, de viva voz? Porque lo hicieron esparcin' esto en la mano. Entonces lo hacemos así. Voy a ponerse un poquito así más. Más que nada. Así, ¿todo bien? ¿Eh? Porque así me pongo yo aquí. Porque como hay cosas que tengo que apuntar con el este, prefiero hacerlo desde aquí. No sé si sentarme o ponerme de pie, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, muchísimas gracias por tu cariño y esa presentación. Muchísimas gracias a todos por asistir. Y a la ciudad de Novelda por traerme aquí. Porque mira, yo no la conocía, ya la conozco. No hemos podido empezar con mejor pie con una comida fabulosa que hemos tenido al mediodía, que lo hemos pasado muy bien. Y la verdad es que ha sido muy, muy, ha sido muy entretenida y muy agradable. Y vamos a hablar hoy de un personaje español como Jorge Juan, poco divulgado, poco conocido. Ancamo, el almirante de la pata de palo. En realidad, si veis, esta novela de aquí es la biografía novelada de este señor, de Blas de Lezo. El editor no le gustó lo de Ancamo porque dice, los escritores y los editores muchas veces no nos entendemos porque los escritores vemos la perspectiva de la novela, desde la propia novela y los editores, desde el punto de vista del marketing. Ancamo es una palabra desconocida, no le gustó, lo cambió por el almirante, para eso manda él. A mí me gusta Ancamo, ¿por qué? ¿Qué? Significa en vasco pata de palo. Habéis oído seguramente decir que a hablar de lezo le llamaban el medio hombre, en virtud de sus taras físicas, ¿no? En realidad, eso a él no le molestaba, pero tampoco le hacía mucha gracia, ¿no? Sin embargo, esto de Ancamo, sí, no le disgustaba. Esto sí le gustaba porque esto era un mote que le pusieron sus hombres. En Pasajer, donde él era natural, había mucha gente que apuntaba para embarcar con él en sus buques, a pesar de que eran barcos que combatían, que había víctimas, que había bajas, pero cada vez que llegaba por allí había tortas por embarcar con él. Eso en el idioma militar nosotros le llamamos liderazgo. Entonces, cuando tu gente te pone en un apodo, pues eso es distinto. Cuando el apodo no es vejatorio, claro, ni nada de eso. En este caso, a él le llamaban pata de palo, cariñosamente, perdió la pata en un combate, en la pierna, perdón, y a él no le molestaba, por lo tanto, sus hombres le llamaban así y a él no le importaba. Empezamos hablando, si es que esto va como yo creo que debería ir, a ver. Vamos a darle aquí. A ver, es que debe haber algo aquí. Ahí está. Empezamos con ese señor que no tiene nada que ver. Si no lo habéis reconocido, es Horacio Nelson. Como veis, le falta, tiene un ojo también, igual que hablar de lezo. Hay muchas semejanzas entre Horacio Nelson y hablar de lezo. Para mi gusto, los dos estrategas más importantes sobre el verde y dificilísimo tapete del mar. Combatir a la vela en el mar en el siglo XVIII, era en cualquier siglo en realidad, pero en el siglo XVIII era una cosa... Es que dice que no se oye. Ah, vale. El combate a vela en el mar, hola, ahora. El combate en la mar, en barcos de vela, tenía muchas dificultades. Pero la más importante de todas, hoy en día, en un grupo de combate, el almirante que manda al grupo de combate, que tiene allí una fragata, suele embarcar en el portaaviones, el almirante. Allí tiene una fragata, ahí tiene una corbeta, un submarino, un grupo de aviones. Y tiene un despliegue táctico en el CIC, Centro de Inflación y Combate, donde ve de manera plástica dónde está cada barco y tiene un montón de oficiales que le calculan lo que puede hacer cada barco, la amenaza de dónde puede venir. Esto antiguamente, en el mundo de la vela, se hacía a ojo. Y además, no solamente tenías que ver de dónde te venía el viento, sino de dónde venía el viento si estuvieras 500 metros más para allá, que muchas veces no era de la misma dirección. Y además, tenías que ver también, teniendo en cuenta esos datos, posiciones futuras. Porque el combate no empieza en este momento, el combate empieza dentro de media hora. ¿Dónde vas a estar dentro de media hora? Pues todo eso lo tenía que ver una persona en el mar. Eso es una actitud personal. Esto, pues, Vlad de Lezo y Horacio Nelson lo tenían. Para mi gusto, los dos principales estrategas. Le falta un ojo, como veis aquí, le faltará, a la hora, con el paso del tiempo, también un brazo, igual que hablar de Lezo. En este caso, el brazo lo pierde en Tenerife, cuando intenta atacar la ciudad con su escuadra. Y, bueno, un disparo de tierra de un cañón, le desplaza el brazo y se queda sin él. Hoy en día, en Tenerife, este cañón, llamado El Tigre, es la joya del Museo de Mujer de Tenerife. Pero, ¿por qué hablo yo aquí de Horacio Nelson? Mirad, Horacio Nelson es conocido universalmente. En Londres, Trafalgar Square, existe esta figura en su honor, que aquí tiene unos leones que están hechos con los cañones tomados a los españoles en la batalla de Trafalgar. Este obelisco, en el centro de Londres, honra a uno de los marinos más célebres del Imperio Británico. El Imperio Británico se sostiene gracias a la marina, porque es una isla, están aislados y necesitan del mar, necesitan de los barcos. Esto, aunque cada vez menos, lamentablemente no ha pasado con Blanco. Hablar de Lezo nos ha costado mucho tiempo reconocerlo. Bueno, vamos poco a poco. Aquí tenemos la estatua que está en Colón, en Madrid, inaugurada hace unos años. Esta también en Cádiz, en el Paseo de Canalejas. Esto está puesto en la casa donde él residió, en la calle Larga, en el puerto de Santa María, donde él residió durante mucho tiempo, porque a resultar de una de sus batallas estuvo enfermo mucho tiempo y en esa casa estuvo sanando. Y bueno, esto le puso la granada, concretamente el almirante de la flota le puso esta placa. Pero bueno, poco a poco se van haciendo cosas, pero todavía hay que hacer más. Yo, si aquí hay gente de la política municipal, pues pediría para él, porque la merece largamente, una calle o una distinción semejante. Bueno, vamos a empezar con lo que es su vida. Nace en Pasajes de San Pedro, en febrero de 1689. Pasajes de San Pedro es esta villa, conforme el río de Llarzón corre a encontrarse con el Cantábrico, en su parte de Vabor, en su parte izquierda, en la vida de Pasajes de San Pedro. No confundir con Pasajes de San Juan, aquí da igual, pero allí no les hacen eso. Bueno, perteneció a la pequeña burguesía de los Tierra, de la Puzcuana, y desde muy pequeño mostró inquietud por el mundo del mar. Hasta cuatro generaciones anteriores, pero no en la marina, vamos a llamar de guerra, no vamos a decir la armada, porque en 1689 estamos hablando de los austrias, todavía no hay armada, como la conocemos hoy. Eso no llenará hasta 1717. Con los austrias se contaron hasta 21 armadas distintas. La del Estrecho, la del Mediterráneo, la del Cantábrico, la armada de Barlovento, la armada del Caribe. Cuando llegan los bordeaux se contaron todas en una, que es la armada. Y aprovecho para decir una cosa que normalmente se utiliza mal. No debemos decir armada española, porque es una redundancia. La armada es la armada española. Las demás sí se tienen que poner apellido, porque viendo que la armada, nosotros le llamábamos la armada, pues ellos pusieron la armada italiana, la inglesa, la americana, pero la armada es la nuestra. Bueno, desde muy pequeño, como digo, muestra inquietud por el mundo del mar. Ahora, como en España no teníamos armada, estudia primero los jesuitas de Bayona, en Francia, y a continuación lleva a la escuela naval inglesa. Con 12 años ya embarca el Toulouse, que es el buque insignia del conde de Toulouse, que es Luis Alejandro de Borbón, hijo natural del rey Sol de Luis XIV. Con 12 años ya lo tenemos embarcado como guardia marina. Bueno, la buena parte de la vida de Blas de Lezo se desempeña en el contexto histórico de la guerra de sucesión. Como sabéis, muerto el último Austria, Carlos II, nos encontramos con que no teniendo sucesión, no teniendo hijos, pues hay una pelea abierta entre el continuismo del actitud de Carlos de Saboya, Austria, que quiere rellenar en España como Carlos III, y Felipe de Anjou, que quiere hacerlo como Felipe V. La verdad es que Carlos II había puesto en su testamento que quería que viniera el Borbón, Felipe de Anjou. Es verdad que también que antes había dicho lo contrario, que cambió el testamento en los últimos momentos de su vida, cuando ya no era persona, estaba un poco en manos de su camarilla. Pero bueno, el hecho es que en su testamento aparece Felipe de Anjou. Los ingleses, siempre los ingleses, en ese momento, no quieren que España se alígue con Francia. ¿Por qué? España es una potencia débil en ese momento. Pero con Francia tenemos una coalición bastante fuerte, si nos unimos a Francia. Pero, y por otra parte, España tiene una suerte, toda una suerte de colonias repartidas por el Taribe y por Sudamérica, que los ingleses ambicionan. Por lo tanto, prefieren que caigan manos de los Saboya, porque para ellos sería más fácil arrebatármela que en Francia. Por eso, hay una guerra que llamamos guerra de sucesión. Y, como todas las guerras, tiene su combate naval importante, en este caso el de Bérez-Málaga, porque tiene lugar frente a esta localidad. Como podéis ver ahí las cifras, 107 navíos, 96 navíos, se trata de una batalla de mucho calado, de mucho calibre. ¿Se me escucha bien al final? ¿Sí? ¿Se me escucha? Probamos, está mejor todo el de la boca más cerca. ¿Mejor sí o no? Sí, sí. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Vale. Pues estábamos hablando de la batalla naval de Bérez-Málaga, que tiene esos números, como veis. Es una batalla importante, donde, si hubiera sido un combate de boxeo, estaríamos hablando de una victoria a los puntos de los españoles, atendiendo al número de bajas. Pero, en realidad, no lo fue. Porque, como pasó con tantas batallas navales de la época, al caer el sol, al anochecer, las escuadras se pierden de vista y dejan de combatir. En ese momento, si crees que puedes ganar la batalla, pero no la han ganado todavía, lo que tienes que hacer es dividir tu escuadra para cuando amanezca, que algún barco sepa dónde está el enemigo, llamar a los demás y continuar la batalla, si crees que la puedes ganar. Si no, lo mejor es desaparecer. Esto fue lo que hicieron los ingleses, que, como veis, cuando anocheció, llevaban la peor parte. Luis Alejandro de Borbón decidió no seguirlos, no perseguirlos, no buscarlos por la mañana del día siguiente, y, como consecuencia, volverse a Tulón a reparar averías. Y, como consecuencia de ello, y esto es muy importante, veréis por qué, como consecuencia, la escuadra inglesa volvió al lugar de donde había salido, que no era otro que Trafalgar. Estamos hablando del 24 de agosto de 1704. 20 días antes, el 4 de agosto, los ingleses nos han arrebatado Gibraltar por la fuerza. Quiere decir que si Luis Alejandro de Borbón hubiera continuado la batalla al día siguiente, los hubiera perseguido hasta Gibraltar, donde para ellos era una ratonera donde los hubiéramos vencido, o incluso no hubieran llegado porque estábamos ganando la batalla, hoy, seguramente, en Gibraltar no ondearía la bandera inglesa. Por eso es tan importante esta batalla y su resultado final. De esto que os estoy contando, la síntesis, quizá la podemos ver en este cuadro de Ferrer Dalmao, en la que se ve a Diego de Salinas, que es el último gobernador de Gibraltar, y el título del cuadro es el último de Gibraltar. Tiene ese aire nostálgico, ¿no?, del que ha perdido una batalla y ha perdido un trozo de tierra, que quizá debería haber defendido mejor. En lo importante también de esta batalla, tiene 15 años el Vlar de Lezo, y una bala de cañón le arrebata la pierna izquierda de la rodilla para abajo. En esa época no se llevaban médicos a bordo, todavía. Falta poco tiempo para que se cree la primera escuela de medicina naval, que se hará en Cádiz, de todo el mundo estoy hablando, que se hará en Cádiz, pero todavía no ha llegado, por lo tanto lo que se embarcaban eran lo que se llamaban barberos, que cumplían funciones de enfermeros, de sacamuelas, también de afeitaban, porque en esa época moría bastante gente, no, bastante no, pero moría gente de infecciones por un mal afeitado, por una cuchilla oxidada, por lo tanto esta era una figura importante. Estaban para combates, no médicos, pero sí cirujanos. Los cirujanos su función era amputar las balas de madera, perdón, de piedra o de hierro, había distintos tipos de balas, normalmente la que se proyectaba era una de piedra o una de madera sólida o de hierro, que lo que hacía era que entraba dentro del barco, arrastraba con todo y la madera que rompía hería a la gente que estaba cerca y normalmente morían. Otros tipos de balas eran, por ejemplo, balas encadenadas, dos balas unidas con una cadena, ¡bum!, se disparaban y por el aire iban haciendo así, iban girando sobre sí mismas y esas se mandaban a la jarcia para enredarse en la jarcia y abatirla. Había lo que se llamaban balas rojas, que eran balas que se calentaban al rojo vivo, por eso se llamaban rojas, y se disparaban con la idea de provocar incendios. Los cirujanos estaban para estas heridas, que os he contado, que los marioneros recibían sobre todo de la astilla, la astilla es el producto de la madera, como sabéis, y de ahí viene la palabra astillero, porque lo principal para la construcción naval era buscar buena astilla, buenos campos de pinos. ¿Aquí hay buena astilla? Ahí se hacía un astillero. Es un poco lo que he contado al margen, pero para que tengáis este tipo de cultura naval. Bueno, el caso es que el cirujano lo que hacía, únicamente utilizaba, que te amputaban las piernas, no te curaba porque ahí no había tiempo para dedicarse a cada uno, cortaban, cogían el muñón, lo metían en un cubo de alquitran, y claro, el hombre perdía el conocimiento, quizás la vida, quizás no, pero es así como se trataba. Eso fue lo que le pasó a hablar de lezo. Hablar de lezo, pues, perdieron la pierna, le hicieron este procedimiento, acabó la batalla, y bueno, chico, tú tienes 15 años, tú ya no puedes seguir en la marina, porque estás cojo. Pero él protestó, él dijo que él quería seguir, que él se comprometía a mover una pata de palo como si fuera su propia pierna. Y la marina le dio la oportunidad de recuperarse, estuvo durante unos meses en su tierra natal, donde le hicieron la pata de madera, además tiene una historia muy bonita. Pero, bueno, el caso es que le hicieron la pata, empezó a moverse allí, y todo el pueblo se volcó a ayudarle, porque era tal, su voluntad de volver a combatir, que todo el mundo le ayudó, y al final pasó un examen médico con una prueba física, una prueba de subir a la Jarcia, de bajar, y todo lo superó, y volvió a embarcar en una corbeta, con la cual estuvo en los... En este mismo año, en el mes 704, estuvo en Palermo, en Peñíscola, en la pata de Palermo y de Peñíscola, y él con su fragata, siendo solo un alférez, porque lo ascendieron alférez, él con su fragata pudieron doblegar al navío Resolution. La diferencia entre un navío y una fragata, pues es la diferencia que puede haber entre un Mauser y un tanque. O sea que, imaginaos el mérito que tiene, ¿no? Bueno, aquí también, aunque no se vieron las caras, esta batalla tuvo la virtud, que fue donde tuvo su primer encuentro con Edward Vernon, que haría carrera en la Armada Británica, y que al final se convertiría en su némesis, volverían a encontrarse finalmente en la batalla de Cartagena de Indias, y allí se impuso, como seguramente ya sabéis, Blas de Lezo. Bueno, Blas de Lezo en 1706 se le ordenó, con una pequeña flotilla de pinazas, la palabra pinaza es un modelo de barco que lo único que quiere decir es que está construido de pino, pero son barquitos pequeños, muy maniobreros, y entonces Blas de Lezo le ordenaron aprovisionar a los sitiadores de Barcelona. Había gente en Barcelona que era afín al rey Felipe V, pero Barcelona estaba tomada por los partidarios del duque de Saboya. Entonces había gente partidaria que necesitaban aprovisionamiento. Entonces Blas de Lezo, había un cerco a la ciudad por barcos ingleses, y Blas de Lezo lo que hacía es que ponía unas bateas, remolcaba unas bateas llenas de paja húmeda, les prendía fuego, se levantaba en unas nubes, y con sus pinazas se colaba, y así consiguió aprovisionar Barcelona. Es decir, estamos hablando de una persona no solamente extraordinariamente valiente, sino además muy inteligente e ingeniosa, y sobre todo recordarlo, con una gran capacidad de liderazgo. En 1606 se le ordena la defensa del castillo de Santa Catalina de Tolón. Ese castillo lo defiendes tú, atacan los ingleses y los saboyanos. Teniendo en cuenta que en esa época la pólvora no era tan potente como ahora, y además tampoco lo eran los cañones, los cañones se hacían a mano. No siempre se podía producir el vacío para que las balas salieran y pudieran llegar a las distancias que llegan hoy, por lo tanto los combates se hacían a muy corta distancia. Y además, normalmente también se utilizaban mucho los mosquetes, y había que acercarse mucho a costa para poder hacer uso de ellos. Tanto se acercó un barco inglés que empezaba defendiendo el castillo de Santa Catalina en una de las almenas, pues recibió una bala en el cemento, el cemento se le metió en el ojo y se lo vació, y se quedó ciego del ojo izquierdo, o tuerto del ojo izquierdo. 17 años, ya lo tenemos que escojo, y también pues que ha perdido el ojo izquierdo y por lo tanto es puerto. 1710, a lo largo de todo ese decenio, tiene 12 encuentros con los ingleses y los 12 lo resuelve. 1810, el rey de Francia, recordemos que él está todavía con los franceses, o sea, él combate a favor de España para Felipe V, pero realmente los barcos son franceses, hay una alianza en ese momento. Y el rey de Francia, el rey Luis XIV, lo envía a la Roche en el norte, en el Atlántico. Y ese es el periodo en el que él combate como al corso, como corsario. Hay que distinguir entre la palabra corsario y pirata, no tiene nada que ver, el pirata no tiene patria, no tiene ley, no tiene dios, no tiene nada. El pirata lo único que tiene es una bandera negra con las cibias cruzadas y una serie de normas que poco tienen que ver con el honor y con la honradez. El corsario está avalado por un rey generalmente, es decir, tiene una patente de corso que si es detenido no puedes colgarlo de un palo como se hacía con un pirata porque él tiene detrás a un rey y si tú lo cuelgas estás provocando a un rey y puedes estar declarando una guerra. Es decir, en este periodo de tiempo tuvo patente de corso con el rey de Francia. Él podía combatir a todos los barcos que encontraba y los beneficios, si los había comerciales, se los repartía con el rey de Francia. Pero dentro del entorno de una guerra, además, porque había una guerra declarada. Aquí tenemos un cuadro muy bonito y muy interesante que es el combate con la fragata estanco sobre el que volveremos en un momento porque hay aquí algo que resulta para mi gusto bastante importante. El caso es que con todas estas victorias que han tenido solo los ingleses con 21 años se le asciendan capital de fragata por méritos de combate. 21 años. Yo ascendía capital de fragata por un año, me acuerdo. Pero debía de tener 40 y pico, se le hace. Bueno, como sabéis, el punto más importante de esta batalla ocurre el 11 de septiembre de 1714 cuando las tropas del duque de Berbic, que trabajaban para Felipe V, se presentan por tierra frente a la muralla de Barcelona y consiguen, por fin, penetrar las defensas. Antes de eso, en 1712, Vlar de Lezo, al mando del navío Campanella, ya forma parte de la escuadra que bloquea a Barcelona para que no reciba lo que hablábamos antes, que él burlaba el bloqueo para llevar a provisionamiento a los que estaban allí sitiados. Ahora le toca hacer el bloqueo para que no aprovisionen a los de Barcelona que están combatiendo al rey Felipe V. Esto es importante porque esta escuadra la manda por primera vez un almirante español, Andrés de Pez, gaditano. Es la primera vez que encontramos, todavía no hay armada, faltan 5 años, pero es la primera vez que encontramos, ya se empieza a formar el embrión de lo que habrá de ser la armada como la conocemos. Aquí, en definitiva, el bloqueo empieza en 1712, dos años después se produce la caída de los muros y, en realidad, lo que estamos viendo en ese cuadro es una tenaza en la que el duque de Berbic está atacando por tierra y los barcos de la escuadra de Andrés de Pez, entre los que está el Campanella que manda Vlar de Lezo, están haciendo la tenaza por el mar. Si os fijáis, los podemos ver por aquí. Esto no da fin todavía a la guerra de sucesión porque la guerra de sucesión se terminará al año siguiente. En cualquier caso, se acerca tanto a tierra a combatir, porque están bloqueando y al mismo tiempo combatiendo las defensas de los castillos que dan al mar, que una bala de un mosquete le utiliza el brazo derecho. Con lo cual, lo tenemos, 25 años, capitán de navío, cojo, manco, no, perdón, cojo, tuerto y manco. La guerra de independencia terminará al año siguiente con la toma de Mallorca, en la que él participa a bordo del Nuestra Señora de Begoña, casualidad o no, pero el hecho de que Vlar de Lezo fuera allí a combatir a los mallorquines, casualidad o no, pero se rindieron sin disparar a un solo tiro. Bueno, vamos a pasar un poco más rápidamente ahora por estas partes de la subida. En 1715, durante 5 años, es destinado a la escolta de galeones, como sabéis, los galeones de Indias. Salían de Cádiz un número de barcos mercantes que llevaban lo que tuvieran que llevar, 10, 12, 14, 24, los que fueran. Una flota de defensa, en la parte de proa una nave almirante, en la parte de proa una nave capitana, que era la que mandaba toda la cuestión de la defensa. La nave capitana la mandaba a Bordelazo, y casualidad o no, otra vez, pero en esos 5 años no se produjo ningún ataque a nuestros barcos. De 1720 a 1730 participó en la guerra a los corsarios de los que hablábamos ahora, pero él los combate, en este caso dos tipos muy importantes. El holandés, Flissingen, y sobre todo en inglés, John Clipperton. Esto era muy importante, porque en ese momento, España vivía de la plata de México, y fundamentalmente de la plata del Potosí, que es una zona que está aquí a caballo, entre los coches Ecuador y Perú, y esa zona rica en plata, esa plata llegaba a España por el Pacífico, a través de barcos, que llegaban a Panamá, en la parte del Pacífico, a la ciudad de Panamá, carreta de bueyes, llevaban toda esta plata hasta Portobelo, Portobelo se embarcaba hasta Cartagena de Indias, Cartagena de Indias-La Habana, y de allí, flota de Indias a Cádiz. Quiere decir que estos dos piratas, estos dos corsarios, nos están haciendo mucho daño. Porque estaban interrumpiendo ese tráfico, y nadie parecía detenerlo. La verdad, esto no me puedo detener a explicaros cómo lo hace, lo podéis leer si queréis, pero es de una sagacidad. Lo que hace Vlad de Lezo, para atrapar primero a Flissingen, y después, sobre todo, a Clipperton, que Clipperton es que no se sabía dónde guardaba lo que robaba. Ahora lo sabemos, porque si miráis el mapa del Pacífico, aproximadamente por aquí, un poquito más para acá, encontraréis una isla pequeñita que se llama Isla Clipperton. Ahí está, ahí quedó desvelado el misterio. Era una isla desconocida, fuera del mapa de vientos, el mapa de vientos del Pacífico es muy complicado. Y el caso es que, bueno, con mucha sagacidad, consiguió atraparlo y acabar con el robo de la plata. En 1725 se casa con Josefa Pacheco. Josefa Pacheco es una chica, es una criolla de allí, de Perú, de Lima, y Vlad de Lezo tiene 36 años, y Josefa cumplirá al día siguiente 16, o 15, al día siguiente cumple 15. Josefa tuvieron en total siete hijos, dos de ellos en Perú, en Lima, y los otros cinco ya nacieron en España, en el puerto de Santa María. Esta es la espada, el espadín de Vlad de Lezo, que se conserva en el Museo Navarro. Vlad de Lezo tenía un carácter muy fuerte, y tuvo problemas con muchos, con no pocos, de los virreyes que le mandaron. En este caso, el virrey José de Armendariz, el marqués de Castelforte, no fue una excepción. Tuvieron muchos problemas. Es verdad que si uno estudia la historia, se da cuenta que este virrey practicaba el nepotismo con bastante asiduidad. Cosa que a Vlad de Lezo, que era una persona bastante honrada, le ponía enfermo. Entonces, él discutió muchísimas veces, y lo que hacía el virrey, cuando te llevaba a Marcolen, es que no te pagaba. Los sueldos eran cosas del virrey. Vlad de Lezo estuvo varios años sin cobrar. Al final le hicieron la vida tan imposible, que decidió pedir la baja en la armada. Claro, no le pagan. Está dándolo todo por el rey, y no le pagan, ni siquiera, y encima él ya tiene una familia, ya tiene una mujer, tiene dos hijos. Total, ¿qué decide pedir la baja? Lo que pasa es que, estamos hablando ya del año 1730. Desde 1717, insisto, ya hay armadas. José Patiño ha creado la armada. Entre otras cosas, ha creado el colegio de guardia marinas de Cádiz. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Vlad de Lezo decide pedir la baja, se va de allí, se va de Perú, se embarca en una corbeta mercante, sus amigos le tienen que dejar dinero para que él pueda embarcar con su familia, y se va. Y cuando llega a Cádiz, para su sorpresa, se encuentra a José Patiño. Y José Patiño lo llama, y le dice, mira, Blas, tú no puedes pedir la baja, porque desde hace 13 años está funcionando la escuela de guardia marinas en Cádiz, y en esa escuela, estamos enseñando a la guardia marina a ser Blas de Lezo. Por lo tanto, tú no nos puedes pedir la baja. De esta escuela, acá están empezando a salir las primeras promociones, una de las que acababa de salir, y con el número uno, pertenecía a Jorge Juan, precisamente. Es decir, que aunque ellos no participaron, Jorge Juan, sí oyó hablar mucho de Blas de Lezo, y seguramente, se entusiasmó escuchando sus hazañas. Esta es la casa, bueno, ahora hablaremos de esta casa. El caso es que en esa misma entrevista que hacen a pie de muelle José Patiño y Blas de Lezo. Blas de Lezo, cuando llega a Cádiz, lo que está buscando es una pensión para dormir e inmediatamente viajar a pasajes a su casa. Pero ahí lo para a los pies y dice, no, 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 es que no te puedes ir por esto. Y además, trae un nombramiento para ti, del propio rey, detrás del rey estaba su mujer, la mujer era una entusiasta de Blas de Lezo, y ahora explicaré por qué. Está el propio Felipe V, que quiere nombrarte jefe de escuadra naval. Jefe de escuadra naval es lo que hoy llamaríamos contraalmirante, en este caso, de la escuadra naval del Mediterráneo. La verdad es que al rey Blas de Lezo le gustaba mucho, porque era un tipo que le ganaba batallas y era una persona que realmente para eso tienen a los almirantes y a los generales. Pero, su mujer, Isabel de Farnesio, desde que nace su primer hijo, recordemos que Felipe V se casa varias veces. En este momento, ya enviudado por segunda vez, se ha casado de Isabel de Farnesio, tiene tres hijos, el mayor de ellos hace el número tres a la sucesión, porque hay dos hijos mayores del primer matrimonio y del segundo matrimonio, pero, ella está convencido que su hija va a ser rey. Y para que su hijo sea rey, necesita una formación. Y para que tenga esa formación, necesita dinero. Y en ese momento, la corona no tiene dinero, porque se ha gastado todo el dinero en la guerra de sucesión. Pero, hay una deuda que tienen que cobrar de la República de Génova, que debe cuatro millones de pesos a la corona española. No los pagan, porque ellos dicen que esa deuda la tenían con los austrias, que con los borbones ellos no tienen ninguna. Claro, a la hora de no pagar, cualquiera encuentra, ¿no? Y entonces, el rey seguramente, parece ser que instigado por la reina, le dice, mira, mándales a Blas, mándales a Blas, que seguro que trae el dinero. Total, que se lo dicen, forma su pequeña escuadra de cuatro barcos, llega allí a Génova, al llegar, no para, como tiene que parar, porque tienes que, tienes que, te paran, viene un barco a preguntar, un bote, a preguntar, ¿qué quieres? Él no para, él sigue, pum, pum, le disparan a la prueba para que se para, él no se para, pum, 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 sigue, llega al puerto, y en eso, pues ya vienen los gente del muelle, el puerto, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Usted dónde va? No, no, yo vengo a el nombre del rey de España y vengo a exigir cuatro millones de pesos que le debe la república y además, quiero un acto de construcción público en el que se le pida perdón a mi rey. Pero bueno, está loco, tú vienes aquí, y yo, bueno, mira, yo quiero los cuatro millones y además, y esto es un acto muy histriónico que hace, le da la vuelta a una ampolleta de estas de arena que había para medir las guardias, ¿no? Entonces el tiempo se me iba con una ampolleta de arena y esa era una ampolleta de cuatro horas y le dice, mira, este es el tipo que tenéis para traerme el dinero y si no, empieza a disparar a la ciudad y cuando a este se van a decirle al senado de la república lo que está pasando, escuchan un ruido, miran, y están levantando las portas y sacando los cañones. Joder, el tío sale corriendo, avisa de lo que está pasando, genio, era un sitio que no estaba defendido y entonces, inmediatamente, al cabo de las dos horas, aparece un carro de bueyes con cuatro millones de pesos y una serie de tipos formando allí para pedirle perdón al rey de España. Claro, el rey de España está encantado con él y la reina, ni te cuento, porque de estos cuatro millones de pesos, tres se dedicaron a la toma de Orán. La toma de Orán, recordemos que Orán era española. En la guerra, precisamente en esta guerra de sucesión, como estábamos distraídos en otras cosas, el Bey de Argel vuelve a tomar Orán para los argelinos y en ese momento cuando el rey dice, no, no, esto es nuestro, y vamos a reconquistarlo. Necesita dinero. De esos cuatro millones, tres van a estos. Y el otro millón donde va, a la educación del príncipe Carlos, que Isabel de Farmesio siempre creyó que sería rey como de hecho sucedió. Entonces, bueno, después de la recuperación de estos caudales de forma tan heroica y tan valiente, pues el rey le da derecho a usar esta bandera. Que te den derecho a usar una bandera propia en un barco, no, vamos, no ha pasado nunca en la historia. Pero es una persona que se lo gana todo con la fuerza de sus actos, ¿no? En este caso tenemos el escudo de España con este de los borbones en medio, la flor de lice y aquí alrededor, bueno, pues tiene cuatro ancras, pues destaca que son por hechos navales y rodeando las dos órdenes más importantes del momento que son el torsón de oro y la del Espíritu Santo. Esto, esto que vemos aquí, bueno, de hecho, finalmente va él también a la toma de Orán como mandando la flota de vanguardia, la flota total la manda el almirante Cornejo y él va en la flota de vanguardia a decirle, va primero. Bueno, excuso decir que le duró muy poco Orán y que a los pocos días tomar una plaza, o sea, defender una plaza puede ser fácil más o menos, tomarla es complicadísimo, bueno, le duró una semana, la tomó. Una vez que la tomó las fuerzas volvieron a Barcelona las fuerzas españolas y él se quedó merodeando la ciudad para evitar que volviera el Bey. Pero, resulta que les habían dado alimentos en mal estado y se desató una epidemia de disentería, murieron 500 marineros y soldados españoles y el propio Barredezo quedó muy enfermo. Bueno, esta es la casa del puerto de Santa María donde se le mandó a vivir a recuperarse de su enfermedad en apartamentos de alquiler pero a él se lo mandó allí a recuperarse afortunadamente le costó tiempo justo en ese momento fue cuando se puso en marcha el hospital que se había dado antes, primer hospital naval del mundo precisamente en Cádiz y uno de los encargos del Rey cuando este hospital fue un hecho oye, sacarme adelante a hablar de Lezo. O sea, hablar de Lezo era una persona muy importante para los reyes de España y para todos los españoles. En esa misma fecha se le nombra Teniente General de la Armada. Es curioso porque yo la novela la llamo El Almirante pero él no es almirante él es Teniente General. Esto es importante porque esto es un detalle curioso. Cuando nosotros vienen los borbones importamos de ellos las ordenanzas militares y en los franceses todavía hoy todos llevan el mismo galón pero tanto el capitán de Fragata como el Teniente de la Jadito del Aire como el jefe de bomberos. O sea, tiene desde la Cierta de la Revolución todos se unen y entonces nosotros asumimos los empleos que traen los franceses y desaparece la figura del almirante. Por eso Blas de Lezo en realidad es Teniente General de la Armada. Pero realmente me diréis que si yo publico una novela para glosar la vida y la geografía de Blas de Lezo y la llamo El Teniente General te da un poco, ¿no? También el almirante sugiere más una persona de mar no una persona de... Bueno, entre otras cosas esto da lugar a cosas tan curiosas como los títulos Mi coronel Mi capitán realmente esto viene de los franceses los franceses llamados Michel y capitaine Michel y coronel y esto es el apócope de Messier Mons M-O-N ¿no? Nosotros cuando llega a España esto nosotros le damos un sentido un mon que significa mi le damos un sentido de la propiedad que no tenía en origen es realmente inventamos lo del Mi capitán Mi coronel que no se dice ningún ejército del mundo pero bueno vino de un error vino de un error de un escribiente pero bueno ahí está como digo ya capitán general se recupera sus heridas se recupera su enfermedad y en 1737 ya está un poco mejorcito se le nombra como ante general de Cartagena de Indias bueno ya se veía que los ingleses estaban queriendo hacerse con todo nuestro monopolio comercial del Caribe y quién mejor que hablar de lezo para defenderlo desde el lugar que en ese momento conocíamos los españoles como la llave del imperio ahora veremos por qué el caso es que este nombramiento tiene bastante acierto porque dos años después los ingleses nos declaran la guerra guerra que nosotros llamaremos guerra del asiento y los ingleses llaman conocen de otra manera ahora volveremos fijaos en esto Blar de Lezo Blar de Lezo el combate en la mar como os he explicado al principio es muy peleagudo es muy especial pero además tiene un factor fundamental la artillería la artillería no es la misma artillería en todos los países dependiendo de una cosa que parece tan simple como el carbón habrá unos cañones o habrá otros cañones nuestro carbón no era de drogón o el carbón de Cook el carbón de los ingleses por lo tanto los ingleses tenían mejores cañones que nosotros de mejor calidad y eso significaba que tenían más alcance eso es fundamental porque la guerra en la mar si tú alcanzas 10 y yo alcanzo 7 basta con que tú te pongas a 9 y yo no te llevo nunca y tú no paras de atizarme si yo se maniobra para mantenerte a 9 por lo tanto la guerra a pecho descubierto no era posible no era factible yo estoy convencido que hablar de lezo en su mesilla de noche tenía este libro tan extraordinario escrito hace tantísimos siglos que el libro del arte de la guerra de Sun Tzu porque Sun Tzu básicamente lo que dice es que en igualdad de condiciones cuando tú las condiciones tuyas son iguales o inferiores es hablar de tu enemigo tienes que sacarle punta a lo que él llama los aspectos colaterales del combate que en esa época era muy importante estamos hablando del espionaje del ingenio de la propaganda de la provocación que tendrá que ver mucho en este caso y también tienes que desarrollar una táctica especial porque si tú lo que hablamos de la artillería si tú no llegas al otro tienes que hacer algo ¿qué puedo hacer? y hablar de lezo sin que no por el abordaje y desarrolló la táctica del abordaje de tal manera que los ingleses muchas veces cuando ya los españoles nos habíamos acercado a suficiente instante y el abordaje era imposible de evitar se tiraban por el otro lado o sea se tiraban al mar preferían ahogarse ahí tenían una posibilidad de nadar y llegar a algún lado pero de droga el sistema de abordaje hablar de lezo no se salvaba a nadie y es porque porque como todo por lo que hacemos en la armada nosotros en la armada lo que hacemos es entrenarnos mucho entrenar 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 adiestrar y cuando llega el momento pues sabes hacer las cosas Vlad de Lezo hace lo mismo y desarrolla una táctica personal que por eso os dije que os iba a traer este cuadro otra vez porque mirad qué importante es esto estamos hablando de la talasocracia no sé si habéis oído hablar esta palabra esta palabra no significa nada antiguamente era muy importante la talasocracia es el gobierno del mundo por el control de las líneas de navegación antiguamente el que tenía las líneas de navegación tenía el mundo y entonces esos dos países en ese momento eran Inglaterra y España pero realmente la talasocracia donde se gana es en el en el tapete del mar era ahí donde realmente y claro para ganarle la batalla de los ingleses que recordemos tenían superior artillera ¿qué podía hacer el bar de lezo? pues pensando pensando desarrolló una táctica que era acercarse a los barcos ingleses por la aleta la aleta en un barco de guerra tenemos la proa la proa la popa y los dos ángulos de 45 grados que llegan a la proa son las amuras y los dos ángulos de 45 grados que confluyen en la popa son las aletas aletas de labor aleta de estido entonces lo que hacía es que se acercaba por la aleta la aleta ya sabéis está desguarnecida porque los cañones van a ambas bandas entonces si tú te acercas por un costado te van a dar vamos desde la milla 10 hasta la milla que tú puedas empezar a disparar no te vas a poder acercar había que acercarse por la aleta y además había que dar más velocidad que los ingleses ¿cómo se consigue esto? cuando un barco está preparado para el combate artillero lo primero que hace es arriar las velas altas estas velas de aquí se arrian ¿por qué? esas velas lo que hacen es recibir el viento en las alturas y en definitiva lo que hacen es inclinar el barco con el barco inclinado la puntería de las artillerías entra en compromiso porque el de aquí le está disparando a las olas a 3 metros y el de aquí está disparando con un ángulo demasiado alto por lo tanto tienes que eliminar esas velas y adrizar el barco solo así puedes combatir pero al quitar velas pierdes velocidad ¿qué hacía hablar de eso? quedaba estas velas entonces se aproximaba por la aleta con el barco inclinado imaginaos una tabla esta de surf que quizás se van tan rápido pues lo que hacía era acercarse a toda velocidad cuando llegaba a esta altura o bien por una banda o bien por la otra según él viera por donde estaba preparado el otro para recibirle pues se presentaba en una de las dos bandas tenía unas placas de acero o hierro para que los disparos por ahí hacer el menor daño posible y cuando estaban a suficiente distancia aparecían los chos que así se le llamaban los texos que eran los que lanzaban los garcios y ahí era donde los ingleses empezaban a tirarse al agua por el otro lado ¿por qué? pues porque ellos estaban preparados para el combate artillero ellos para el abordaje no estaban preparados y además Blas de Lezo desarrolla la táctica cada hombre combate con su sombra que así se le llamaba es decir no es como las películas que a ver una pelea noble a ver quién no allí va uno y en la espalda y en la espalda y en la espalda para que no esté porque allí la gente si está descuidado te mata con la espalda lógicamente allí y entonces cada hombre iba con su sombra entre eso y que la batalla psicológica estaba ganada esa ahí ahí residen muchas de las razones de que Blas de Lezo contara sus victorias sus combates por victorias bueno vamos a hablar ahora ya para finalizar de la guerra del asiento al final esto era una guerra de economía era una guerra comercial pensemos que los ingleses tienen una voracidad consumista extraordinaria cuando cuando un ingles a lo mejor consumía 12 libras de café al año o 9 de cacao o té o tabaco a un español o a un francés le llegaba una es decir la voracidad consumista de los ingleses era muchísimo mayor que la nuestra y con lo que tenían del Caribe que lo que tenían era el derecho a un barco en cada feria con 500 toneladas de carga para para comerciar y además el asiento de negros que por aquí viene un poco el nombre también eso no les resultaba suficiente y entonces decidieron entrar en guerra con España pero claro para una guerra hace falta un casus belli y este casus belli llegó con el apresamiento del rey Jorge II era muy listo y entonces dice bueno ¿qué puedo hacer yo para conquistar el Caribe para mí? pues mira todos mis barcos irán patentados en torso con lo cual no se pueden quejar los españoles de que les ataque o que les quite lo que lleven en las bodegas pero claro Felipe V tampoco era tonto y entonces Felipe V pues dice ah sí pues mira todos mis barcos van a ir patentados en guardacostas de manera que a cualquier barco inglés que vean guardar tienen derecho a acercarse a ver lo que lleva y en una de estas un 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 capitán español de nombre José León Fandiño se acercó a Rebeca lo mandó parar entraron allí a ver lo que llevaba y efectivamente iba lleno de contrabando entonces lo que se hacía si era un pirata como os he dicho antes se le colgaba si no se le apresaba y se decía a los ingleses si te quedabas con el barco pero este lo que hace José León Fandiño no hace esto José León Fandiño lo que hace a Robert Jenkins es que le arranca pum la oreja le quita la oreja al más puro estilo taudino español pum le quita la oreja y se la da y le dice ahora vete a tu rey y dile que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve total esto fijaos estamos hablando de 1731 la guerra de la oreja de Jenkins es en el 39 este este Roberto Robert Jenkins debió tener la oreja en formol nueve años porque cuando fue a la cámara de los comunes agitarlos para llevarlos para conducirlos a la guerra con España ya habían pasado ocho años aquí lo que tenemos es una ilustración inglesa en la que se ve el maltrato de los cancioneros españoles a los prisioneros ingleses les están aplicando fuego les están quemando los pies para que en fin para hacerlos sufrir porque no es como esos casos de para que torturarte para que me digas la verdad necesito saber un secreto que es para la batalla no no esto es para torturarlos es así como nos pintaban en Inglaterra es así como nos pintaban el nombre como veis el viento que trae a las naves inglesas lo soplan tres de los principales almirantes cabentís en fin tres almirantes suyos esto era una manera de enardecer a los ingleses contra los españoles bueno en estas estamos cuando se produce el saqueo de portobelo blar de lezo ya lo tenemos en cartagena de indias destinado que es lo que hace blar de lezo blar de lezo como están las defensas de la ciudad ve los pocos efectivos que tiene y lo que hace es que desguarnece las localidades vecinas entre otras portobelo para porque sabe que el inglés se va a presentar antes y después en cartagena de indias a combatirle por lo tanto desguarnece portobelo y allí llega eduard bernard que a partir de este momento como he dicho al principio será la némesis el alter ego de blar de lezo y ataca portobelo y consigue vencerlo con con seis naves nada más pero realmente en portobelo hay a 50 personas bueno el caso es que conquista portobelo para los ingleses envía una carta a Inglaterra diciendo que ha conquistado portobelo los ingleses se vuelven locos de alegría pensando que con eso ya el caribe es suyo de hecho si aún habéis estado en Londres habréis ido seguramente a portobelo que es un poco como en Madrid el rastro es donde está todo lo que llega de las colonias y tal eso es un poco un homenaje a Eduardo Arbeno a Eduardo Arbeno lo homenajea a todo el mundo a partir de ese momento y le manda una carta a blar de lezo para decirle que se renta blar de lezo va a su mesía de noche coge el librito de su chur y dice bueno a ver este tipejo que es lo que tiene pues es un tío que como le piques lo suficientemente bien se precipita y cuando se precipita mete la pata porque ya habíamos tenido algunos encuentros con él en la mar barcos españoles con él y era una persona muy impulsiva y por ahí por ahí una batalla en la que tú no tienes los efectivos para ganarla tácticamente por ahí le puede ganar la batalla de manera que cuando él le manda la carta diciéndole mira blar de lezo he tomado portobelo y ahora voy a por ti es mejor que te rindas tengo a los prisioneros de portobelo y no los voy a ejecutar esperando que tú te rindas rindas tu plaza de cartagena de indias y así no te va a que morir nadie y es cuando blar de lezo le contesta con esta carta que no tiene desperdicio hubiera estado yo en portobelo no hubiera vosa merced insultado impunemente las plazas del rey mi señor porque el ánimo que les faltó a los de allí me hubiera sobrado a mí para contener su cobardía bueno yo me imagino a edward un cabreo de mil pares de narices leyendo este joder el cojo este se pone chulo tal voy a ir a por él bueno esto es un poco la guerra que dice Sun Tzu esa es la guerra de provocación ¿no? que la practica perfectamente Blar de Lezo bueno Cartagena hemos dicho la llave del imperio es que realmente Blar de Lezo no estaba solo Blar de Lezo tenía un un espía en Jamaica al que él llama el paisano ahora parece ser que está identificado o por lo menos hay 7500 descendientes del paisano que dicen que su tatatatar abuelo era el paisano por lo menos lo saben el caso es que en esa época se le decía únicamente el paisano pero él sabía gracias a este informante lo que estaban preparando los ingleses en Jamaica y lo que estaban preparando los ingleses en Jamaica contra el parecer del virrey de Cartagena de Indias el virrey de Nueva Granada que decía que los ingleses no iban a atacar en Cartagena de Indias sino en La Habana contra ese parecer Blar de Lezo decía mira el paisano me informa que lo que están preparando los ingleses británicos ya desde 1705 lo que están preparando los británicos en Jamaica no es una fuerza de ocupación una fuerza de ocupación sería la que iría a tomar La Habana y a continuación tomar Cuba lo que están preparando es una fuerza expedicionaria ¿eso qué significa? ¿cuál es la diferencia? pues según lo que tú estás preparando de armamento lo que tú estás preparando de progresar en la batalla son completamente distintas y en este caso estaban preparando una fuerza expedicionaria ¿qué quería decir? que querían entrar en Cartagena de Indias porque era la llave del imperio porque era la llave del imperio porque de ahí hacia el sur se tomaba después todo Paraguay Uruguay Argentina Chile por eso Blas Reyes sabía que el ataque se iba a producir en Cartagena de Indias y así fue porque el 13 de marzo de 1741 el vigía de la torre alta de Cartagena de Indias informa que aparecen en el horizonte 186 velas bueno pues ahí están los ingleses y en estos con ellos vienen 24.000 combatientes divididos mitad y mitad entre marinería y fuerza es en barco infantería de marina al mando del general George Benworth vienen también 4.000 reclutas de Lawrence Washington esto es importante decir por qué pasa aquí ¿por qué Lawrence Washington se apunta con los ingleses a atacar a los españoles? muy sencillo ¿por qué? porque Lawrence Washington representaba estos 4.000 reclutas son virginianos de Virginia donde estaban todas las plantaciones de tabaco y de té y lo que está representando él representa a todas estas plantaciones que lo que quieren es libre circulación de esclavos que con España no era posible con los ingleses sí aquí está la razón de que estos 4.000 reclutas de Lawrence Washington hermanastro de George Washington primer presidente de los Estados Unidos estuvieran en la batalla combatiendo con Vernon contra nosotros ¿qué teníamos nosotros? 6 buques 3.000 hombres 600 flecheros pero ¡ah! 21 batallas ganadas por Eduardo de Lezo la gente decía mira yo no sé cómo lo va a hacer pero el blar de Lezo fijaos lo importante que es el liderazgo a la hora del combate el caso es que el blar de Lezo lo que hace lo que organiza es una defensa radial Cartagena de Indias no puede ser atacada frontalmente porque estos son arrecifes y por aquí no se puede entrar hay que entrar en la valla interior llegar hasta esta es la ciudad y la ciudad está defendida por un castillo que está más alto que la ciudad que es el castillo de San Felipe de Barajas lo que hace el blar de Lezo es que esta entrada aquí que se llama Boca Grande la ciega la ciega con una escollera de madera la ciega por lo cual obliga a los ingleses a entrar por aquí al obligarlos a entrar por aquí lo que hace he hablado un sistema radial que está en tres círculos el primero es este estos dos fuertes que hay aquí el fuente de San Luis y de San José primera defensa la segunda de estos dos fuertes de aquí y la tercera el propio castillo de San Felipe de Barajas bueno esto en realidad lo podéis ver más fácil aquí o igual pero los ingleses lo que quieren hacer es desembarcar en esta iglesia que se llama la tierra bomba entrar por aquí batir estos dos fuertes y llegar a la ciudad y conquistar Cartagena y de ahí para el sur el imperio aquí tenemos boca grande cerrado movemos con una escollera y boca chica aquí están los seis barcos que tiene Blar de Lezo y los ingleses lo que hacen es empezar a combatir al cañón para agotar a la ciudad para rendir a la ciudad al ritmo de un cañonazo por minuto o sea imaginaos lo que es eso noche y día boom 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 batiendo las plazas fuertes y él lo que hace Lezo lo que hace es que pone la primera defensa en boca chica que son los dos fuertes que hemos visto ahí y San Luis eso sabía perfectamente que él no podía oponerse a esa fuerza tan grande de 186 barcos pero él lo que hace porque es muy listo es muy astuto él lo que dice que nosotros tenemos que aguantar aquí todo lo que podamos tenemos un aliado invisible que son las enfermedades Cartagena de Indias es una zona de ciénagas donde reina el mosquito Anopheles este que ya sabéis que transmite el paludismo la malaria y otras enfermedades entonces él dice de hecho los españoles cuando llegaban allí destinados tenían que pasar un periodo de aclimatación que morían uno de cada tres perdón y dos sobrevivían que ya quedaban vacunados por haber inoculado la propia enfermedad de manera que había que pasar un periodo los españoles ya lo habían pasado los ingleses había pasado la fuerza de Vernon la había pasado llevaban ya en Jamaica allí estacionados bastante tiempo pero no los infantes de Marina que acababan de llegar los infantes de Marina acababan de llegar de Inglaterra y no estaban no estaban aclimatados y entonces Blas de Lezo esto lo sabe por el paisano y dice lo que tenemos que hacer es dilatar el ataque cuanto más lo dilataques más muertes en el ambiente más enfermedades y ahí está nuestro aliado verdadero ese mosquito ese virus invisible bueno pues empieza la batalla y lo que para lo que para el inglés pensaban ellos que iba a ser cosa de tres o cuatro días resulta que se que se retrasa durante veintidós aquí en la parte norte un poquito más del norte ahí frente a Cartagena había una zona donde circulaba el aire más sano más puro y allí cada día iba llegando un barco nuevo otro y ahí se iban fondeando eran buques hospitales y Lezo ve y dice claro esto esto va bien cada vez hay más buques hospitales ahí luego están cayendo y de que están cayendo pues seguramente muchos de ellos de enfermedad el cabo el caso es que a pesar de todo cuando ya llevan veintidós días pues ya los ingleses consiguen consiguen entrar cuando consiguen entrar el cinco de abril como por ahí veintidós días después de iniciar las hostilidades Vernon consiguió vencer las defensas de Boca Chica penetrando en la bahía de Cartagena en ese momento Vernon que se precipita porque es un hombre que se precipita envía una corbeta la corbeta Spence a Jamaica dando noticias de la victoria realmente macho ha ganado en Boca Chica pero de momento la piel del oso no la puede vender todavía pero él manda la fragata esta la corbeta Spence la corbeta la noticia de Jamaica salta a la metrópoli y allí se acuñan monedas dando noticias de la victoria empiezan se hacen unos signos muy bonitos a favor de Inglaterra Britannia rules the waves Inglaterra gobierna el mar que todavía lo cantan yo cuando lo canta me río claro pero pero el caso es que bueno ahí se hacen todas estas cosas pero la batalla no ha terminado y el caso bueno esto está contado aquí Lezo resultó herido de consideración trató de cegar la entrada con sus propios barcos ordenando el replie a los fuertes del interior a los dos que hemos visto que son forma del segundo anillo Vernon Zapodoro de Galicia buque insignia de Blas de Lezo y de su bandera de combate la bandera de combate de Blas famosa en todo el mundo por eso la manda tan rápidamente porque esa bandera era muy famosa porque se la había dado al rey a él no era la bandera de cualquier barco era la bandera de Blas de Lezo precipitación una vez más el caso es que hay que darse cuenta aquí Lezo está parlamentando con el virrey eslava no se llevaban bien y reciben una bala de cañón en el aposento donde estaban ellos hablando y sale Lezo sale bastante mal herido de esta de esta de este cañonazo pero bueno sigue combatiendo la batalla sigue los ingleses han batido el primer círculo pero llegan al segundo aquí tenemos otros dos fuertes allí se ha replegado la defensa pero la defensa allí no puede ser tan fuerte como en los otros porque estos fuertes son más pequeños y están menos preparados de manera que aquí los ingleses intensifican el fuego sobre los dos baluartes que son Santa Cruz y Manzanillo y posteriormente sobre otro castillo más interior que se llama Pastelillo el objetivo es tomar la popa castillo más elevado que el de San Felipe último reducto de los españoles la popa es esto esto de aquí la popa era una vieja barría pero que estaba elevada con respecto a San Felipe este es el castillo de San Felipe que está aquí esta es la ciudad de Cartagena este es el barrio de Getsemaní y desde la popa los ingleses una vez que consiguen desembarcar allí ponen baterías en la popa y allí tienen el tiro mucho más fácil sobre el castillo de San Felipe bueno entre el 21 y el 26 de abril Vernon somete a un castigo tremendo al castillo de San Felipe pero ha pasado mes y medio desde el comienzo de los combates el calor es eficiente y los ingleses están agotados y las enfermedades comienzan a hacer mella en ellos Vernon ordena el ataque final los ingleses se encontrarán con una desagradable sorpresa aquí hay un desencuentro entre Vernon y Benworth el jefe de la fuerza de desembarco el jefe de la fuerza de desembarco dice que sus soldados todavía no están preparados para desembarcar pero Vernon insiste que es el momento que es el momento porque claro se están viendo tanta enfermedad pero bueno Vernon que es el que manda da la orden se desembarca van para allí y como digo les espera una desagradable sorpresa realmente es una cosa que hay que lo que hace lo que hace Vernon lo que hace perdón Blar de Lezo es que mientras dura el ataque en el castillo de San Felipe como sabe que es la defensa final de San Felipe sencillamente lo que hace los fosos estos lo rebaja lo rebaja a tres metros y esta tontería cuando atacan los ingleses que primero en los ataques antes que la infantería van los zapadores van los ingenieros los ingenieros colocan allí si hay que poner trampas si hay que poner explosivos y entre otras cosas colocan en este caso escaleras pero es que las escaleras no llegan y llegan a los ingleses y me dan a subir escaleras y no llegan y desde arriba bum 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 total como va a estar esta batalla la batalla de San Felipe realmente no dura mucho dura unas horas porque los ingleses entre unos que quieren subir que los matan sin posibilidad de subir porque no llegan y quieren bajar entonces pero por detrás vienen más los cuatro mil virginianos y allí se forma una melee de soldados atacándose unos a otros y en ese momento lezo que inteligentemente también se ha reservado para la batalla final a trescientos soldados de los tercios los tercios con el tratado de Utre de 1713 desaparecen desaparecen los tercios españoles que habían sido tan famosos en el mundo por la nueva organización francesa la organización borbónica desaparecen pero los soldados que pertenecen a esos tercios aunque estén extinguidos orgánicamente siguen siendo combatientes volumenos y él tiene trescientos los reserva para esta batalla final en este momento que se produce la melee es cuando abren las puertas del castillo de San Felipe y salen estos trescientos repartiendo mandoblazos a diestro y siniestro los ingleses que no se lo esperan pues empiezan comienzan a huir comienzan a escapar se lanzan al mar para nadar hacia sus barcos desbandada general y Lezo ha ganado la batalla las últimas palabras que dicen que dijo Vernon cuando se fue de Cartagena de Inas de la bahía interior de Cartagena de Inas y que se volvió blandiendo el puño y le dijo Dios te maldiga Lezo Dios te maldiga yo no sé Lezo seguramente dijo alguna barbaridad bueno esto es lo que escribe Vernon a Lezo hemos decidido retirarnos pero para volver pronto a esta plaza tras reforzarnos en Jamaica y Lezo le dice para venir a Cartagena es necesario que el rey de Inglaterra construya otra escuadra mayor porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres o sea magistral esta es la medalla que acuñaron los ingleses que tenemos en el Museo Naval unas tantas yo cuando estoy deprimido voy al Museo Naval la miro y me viene en la NBA a Lezo entregándole su sable a Vernon y en el ribete de la medalla en inglés pone el orgullo español sometido por Vernon Vernon le está haciendo así bien chaval en fin falso completamente porque ni tenía dos piernas ni podía darle la espada con el brazo pero en fin cada uno escribe la historia como quiere ya un poco haciendo un poco de síntesis tenemos que una vez terminada la batalla el virrey eslava envía un diario al rey de España Felipe V en el que narra la batalla como si lo hubiera ganado él hablar de Lezo lo pone por los suelos se llevaba muy mal lo pone por los suelos tenemos a Edward Vernon que volvió la gente cree algunos con los que yo hablo creen que fue desenestrado al volver a su país que va no solamente no lo fue sino que fue nombrado almirante de la escuadra del mar del norte lo que pasa es que era un hombre con un carácter tan difícil que se peleó con el almirantado y al final terminaron echándolo de la marina y era diputado de los Tories por la marina porque la marina entonces tenía ese poder y también lo echaron de diputado bueno pero en la en la abadía de Westminster hay un pausoleo dirigido a él yo creo que él no está enterrado ahí pero bueno hay quien cree que sí y en esto pone entre otras cosas esta lindeza sometió Chagres ¿es verdad? Chagres es digamos Portobelo y en Cartagena conquistó hasta donde la fuerza naval pudo llevar la victoria le está echando la culpa al infante a George Benworth al general que le estaba diciendo además que no se podía atacar pero bueno así queda para la historia en cuanto Vernon bueno pues ese es el famoso Moon Vernon que estaba en el estado de Virginia que era la residencia de Lawrence en Washington que fue luego cedida a patrimonio de los Estados Unidos pero hoy en día fijaros lo que es la historia hoy en día hay docenas y docenas de condados ingleses colegios públicos que llevan el nombre de Vernon yo es que me quedo digo pero ¿por qué? si primero fue una batalla en Cartagena de Indias que no te dan nada que ver los Estados Unidos y además la perdió pero bueno estas cosas de la historia que uno no entiende bien y Blar de Lezo pues ahora veremos ¿qué dicen los historiadores británicos sobre Blar de Lezo? bueno pues aquí hay uno que dice que parece claro que el fallo de los británicos en Cartagena fue de una magnitud que excedió a lo de la derrota de los españoles en 1588 la Gran Armada mal de nada invencible y así figura en todos los libros de historia y en los de la Armada y en los de la historia de la Granada Española en fin que fue peor la derrota de Vernon en Cartagena que la nuestra con la Gran Armada pero este otro que es un de los industriales muy importante inglés dice si uno quisiera definir diseñar el perfecto héroe militar don Blar de Lezo sería un candidato primario eso lo dicen en Inglaterra y en España bueno pues en España cuando pusimos la estatua de Blar de Lezo en Colón el alcalde de Barcelona escribió una carta diciendo que la quitaran porque Blar de Lezo había atacado Barcelona así escribimos nosotros nuestra propia historia no naturalmente no se quitó bueno la Armada ha honrado siempre a Blar de Lezo hemos tenido otros barcos que han llevado su nombre este es el último que es una de las fragatas más modernas y más importantes que tenemos aquí precisamente está en una entrada que hizo pasajes estuvo ahí fondeada la estuvieron viendo fotografiando parece que hemos hemos racionalizado la relación y parece que ya se puede ir al país bajo pero no se podía antes de este hubo otro barco que fue consecuencia de la ley Miranda seis barcos que se llamaron Blar de Lezo fue el gran cruceros dio nombre a toda la escuadrilla de seis y precisamente fue el primero y se perdió en un bajo que hay cerca de la costa de la muerte que se llama O Centoro el Centoro bueno allí se perdió hubo también otro barco más moderno que perteneció a la undécima escuadrilla de destructores de la Armada con base en ferrol y que dieron de baja en el año 91 cada vez son más las ciudades que tienen alguna como he dicho al principio alguna calle que se llama Blar de Lezo o alguna plaza hay Carlos Carlos III que finalmente reinó como había dicho la Farnesio le devolvió el título de Marqués de Obieco no, le dio el título de Marqués de Obieco no a él porque él murió pero sí a sus descendientes ¿por qué? lo que pasó fue que cuando terminó la batalla Blar de Lezo ganó como el Cid ganó una última batalla después de muerto durante el ataque de los ingleses él pasó algunas fases del ataque arrestado por por este hombre por el virrey y se dedicó a escribir un diario con lo que realmente había pasado allí conocedor eslava de que existía este diario lo buscó por todas partes para quemarlo pero no lo encontró nunca lo encontró pero mandaba mandaba inspeccionar todo barco que salía de Cartagena de Indias con rumbo a España lo mandaba inspeccionar buscando el diario hasta que ya flaqueó esa vigilancia y finalmente el diario pudo llegar a España gracias a un a un subordinado muy leal que él tenía de Infantería de Marina que consiguió traer el diario a España y cuando en España ya no estaba Patiño pero estaba el Marqués de la Ensenada cuando le dio aquello y dijo joder pero si estaba traer a la ganableza y entonces pues hicieron lo que se hace en estos casos que es un juicio contradictorio en el que se habla con muchísima gente y ahí todo el que pregunta es no eso fue Lezo no pero aquí pone el virrey y dice que no eso fue Lezo el virrey cuando empezaron los callejados se escondió en no sé dónde este se supieron la verdad y entonces porque porque hablar de Lezo le habían quitado todo yo veo o hay quien ve en el marcial de Trafalgar si alguna vez leído los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós hay quien ve hablar de Lezo en el marcial este de Trafalgar yo personalmente y por esa capacidad de liderazgo que tenía yo lo veo en el capitán Aubrey en Master and Commander que es una película que me gusta mucho yo veo ese liderazgo de ese capitán veo que es Lezo porque Lezo es que mandaba sus nombres igual que él bueno la armada tenemos un simulador de navegación en la escala naval que le hemos dado el nombre de Blar de Lezo y todos los barcos que van hoy por hoy al Pacífico suelen pasar por Cartagena de Indias para hablar de Lezo en una estatua que tiene allí donde en honor de la verdad hay que decir que los colombianos la verdad lo han honrado y lo honran muchísimo ¿dónde está el cuerpo de Lezo? bueno durante mucho tiempo se pensó que como todos los muertos que habían fallecido de enfermedades se habían arrojado al mar que era la presencia con los cuerpos sobre todo con la inquina que le tenía el virrey pero lo cierto es que las 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 investigaciones más recientes como Lezo era caballero de la Vera Cruz los caballeros de la Vera Cruz entre otras cosas se dedicaban a enterrar a los que no tenían dinero para un entierro digno y entonces ellos se dedicaban a enterrarlos en la catedral de San Francisco de Cartagena de Indias había una capilla aledaña que que era la capilla de la Vera Cruz y se ha descubierto que levantando una losa allí hay un cementerio de esa época se supone que uno de los restos es de Blar de Lezo pero eso es muy difícil es una aguja en un pajar porque primero las enfermedades el clima deterioran mucho los cuerpos y todo lo que se ha abierto allí prácticamente no queda no queda nada por donde de donde sacarle puta no obstante las investigaciones siguen la 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 catedral esta es de Ribo y ahí se hizo un cine el cine como ha pasado con todos los cienes también dejó de funcionar se ha derribado también el propietario de los terrenos ha concedido permiso a los españoles para que vayamos allí a ver si encontramos algo de Blar de Lezo como he dicho se le había nombrado se le nombró después de su muerte Marqués de Ovieco hoy vive el decimoséptimo duque perdón Marqués de Ovieco bueno pues por ahí por el ADN podría quizá algún día salir aquí tenemos el diario de Blar de Lezo que trajo a España el capitán de batallones de Marina Lorenzo de Alderete que fue un fiel un fiel capitán de Blar de Lezo empieza de su puño y letra empieza diario de lo que he sido en Cartagena esto lo escribe de su puño de su de su puño y letra Blar de Lezo supongo que con la izquierda en fin dicen dicen que sus últimas palabras antes de morir murió el 8 de septiembre de madrugada muy por la mañana la noche anterior la tarde atardecer anterior había llegado un aviso a Cartagena de Indias un aviso es un barco rápido de velas que llegan van más rápido había llegado un barco con la noticia de la destitución de Lezo se le quitaron la hacienda le quitaron los títulos le quitaron todo lo que tenía le quitaron los galones le quitaron todo a raíz de lo que había dicho el el este el virrey aislado pero él nos enteró afortunadamente porque estaba ya muriéndose de fiebres no queda muy claro si esas fiebres las ocasionaron las heridas que tuvo al principio del combate propio de Cartagena de Indias como hemos dicho que tuvo un un cañonazo o tantas cosas que él pasó en su vida o el propio agotamiento el caso es que murió de fiebres y nunca supo de esta vergüenza que llegó a España en la cubierta en la madera de aquel aviso dicen que antes de morir le dijo a su mujer a Josefa dile a mis hijos que morí como un buen vasco amando y defendiendo la integridad de España y del imperio gracias por todo lo que me has dado mujer fuego 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 voy a tener ya la cabeza bueno esto es un poco las historias que yo cuento pues si algún día os interesa alguna de ellas pues no tenéis más que decírmelo y y con esto pues hemos terminado muchísimas gracias por vuestra atención y el que quiera saber más es el que quiera saber más es el que quiera saber más todas pues fue hostigadas por una flota austro-olandesa perseguida hasta la niega y vivo se tuvieron que meter al fondo de la ría que había un pequeño pobrecito allí que se llama Rande y allí la atacaron los ingleses allí la despojaron de todo y allí pues estimaron prácticamente la mitad unos 6 millones de pesos que venían en esa de los 12 que venían de esa escuadra se los llevaron lo metieron todo a bordo de un único barco el Santa Cruz de Maracaibo y se perdió frente a los Islar Cíes porque faltó la estacha que los remontaba y constituyó y el día el segundo de los objetivos de la Armada en la búsqueda o de la recuperación de patrimonio sumergido el Santo Cristo de Maracaibo que estaba allí pero se hizo la base porque por los alisios nosotros salimos de Cádiz nos montamos en el alisio y sin hacer nada ve las cuadras tiene que quemar las velas claro las velas latinas del Mediterráneo ya no sirve ve las cuadras que embolsan más aire más difícil de gobernar pero embolsan más y te puedo dejar si quieres no toque ni siquiera el timón ¿dónde te lleva? a las mamás a Buenajaliz a donde fue quizá algo pero ¿qué pasa? que para regresar no es tan fácil para regresar tienes que subir al norte si te dejas llevar por el alisio lo determinas en Galicia y entonces claro Galicia no estaba defendida y pasó cuando más lo necesitábamos en 1702 en plena guerra de sucesión pasó que todo un convoy fue a parar a manos de los ingleses porque no estábamos preparados por eso se hizo la base de terror no no por el inglese acordábamos que una vez perdida la Santa María por la en fin por la broma este morusco que robó en la madera y se dejó allí el fuerte navidad allí en Haití lo creo que es Haití en la española los dos marcos que volvieron la pinta era niña la niña fue a parar a la bayona a Galicia y la pinta le fue pero fue a parar a la limona porque tocó antes en Madrid esos son los misterios pero bueno ¿por qué tocó en Madrid? ¿por qué fue a Lisboa? los de ellos eso nunca se lo perdonaron pero eso es esto cada día la más importante por Mor de la flota de Indias Cartagena con la piratería y luego cuando ya los ingleses fueron el enemigo principal ya no lo disputábamos nada con ellos y la segunda pregunta que me ha dicho yo francamente yo francamente no he tenido esa dificultad yo tengo mi carnet de investigador y es más yo la verdad es que he visitado muchas veces el este de Sevilla el 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 archivo de Indias pero he ido porque porque me gusta ver las cosas de cerca pero para el carnet de investigador yo por internet en el archivo de el archivo de Indias con la bocequera y en Simanka y en todas partes yo no he tenido por lo menos esos problemas donde más problemas he tenido curiosamente nadie es profeta en su tierra pero es eso una cosa que quería comentar es que en el viaje bueno lo que has comentado la la el ataque de Orán si Jorge Juan cayó enfermo y en el es verdad se salvaron los dos exacto coincide con Blas de Lezo se salvaron los dos menos mal el ataque y Jorge Juan se salva también junto con sí señor sí señor esto es curioso también porque cuando Jorge Juan entra en la armada a a los que entran en la escuela de Guayamalinas en el palco de Guayamalinas de Cali se le pide patente de nobleza en las cuatro primeras aprendizas es decir tiene que ser noble Jorge Juan lo era y por eso entra pero la de Lezo no lo era es decir aquí lo que se produce cuando se abre el colegio de Guayamalinas es que los que ya están en la armada pues les sientan muy mal imaginaos imaginaos de pronto tú llevas peleando en la guerra de sucesión y de pronto termina la guerra y crean un colegio naval donde solo puedes dar los nobles donde las asignaturas principales son el baile en fin los viejos marinos se sentían muy ofendidos con esta pero la realidad fue que todos estos marinos que no venían del colegio de Guayamalinas fueron desapareciendo excepto cuando que lo habían ganado fehacientemente con la espada casos del grande de lezo con el mayor quien esté tu amigo Barcelona pero los demás yo me imagino que hoy en día no son lo mismo es decir de repente políticamente se ha dispuesto que ahora los guardias marinas en la escuela naval estudian una carrera una ingeniería ingeniería ingenieros mecánicos y entonces va a llegar un momento en que las promociones oficiales son ingenieros mecánicos que es lo que tiene el gobierno ahora y los que van por delante que no son ingenieros de nada pues para cuando llegue el momento de selecciones para mandar barcos para ser director de aquí para puestos conspicuos me imagino que tendrán los ingenieros con gran cabrero de los que no son esto es un poco quizá el parrama que se me ha hablado de eso que además tenía un carácter muy fuerte y me imagino que a todos estos que venían del colegio de guardias marinas no deberían caer muy bien excepto y eso también es fehaciente Jorge Juan porque Jorge Juan y otros demás que iban con él los demás caballeros del punto fijo que habían demostrado claramente que eran unas personas dotadas de una acta de evidencia y pronto lo veremos lo de la ilustración la marina ilustrada que todos aquellos que además de ser nobles eran inteligentes eran preparados eran inteligentes eso sí eso sí valía pero luego sin embargo Trafalgar no puso nuestro sitio muy bien pues quería también decirles es que si alguien quiere adquirir algún libro lo tiene a su disposición hay uno que es la frota de las especias y una de las cosas que tenemos en novela más característica son las especias entonces la asamblea gracias a Carmecitas que es colaborador nuestro pues te ofrecemos un detalle del libro de las especias para que sea tu libro y evidentemente pues también tenemos un cartas el cartas a Margarita de la autora que también asambleista Rosario D. Maculet para que lo puedas con las cartas de Jorge Juan transformar pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y mañana espero que la conferencia que tenemos de la misa y la ofrenda a Jorge Juan creo que la conferencia está a nivel de personaje muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos